Sería una tontería si te pregunto cuántas veces has muerto a manos de alguna amenaza en Tibia, pues obviamente no creo que sean pocas, pero aunque ese momento no nos guste, la muerte en el juego es parte importante de él, pues a veces nos toca caer fondo y levantarnos de nuevo. Creo que en sí esa es la magia del juego, en ese sentido hay que aplaudir a Zipzov, pues te sumergen en el rol y te hacen sentir casi como si murieras en la vida real, aunque hace un tiempo para que a los Blessings hayan mitigado un poco ese sentimiento. Déjenme contarles un pequeño relato de cuando andaba de noob en Elvenbane. Para los que no conocen ese lugar basta con mencionarles que es el castillo que se encuentra a la izquierda de Avidendriod y que salen muchos minotauros, trolls, un dragón, algunos enanos, así como también una pequeña variedad de orcos, ya saben, orc shaman, shrek y or berserker, maldita sea, estos últimos son la razón por la cual te cuento este relato, pues resulta que cuando yo andaba cazando en esa zona, en ese entonces con un personaje de nivel 22, solía pasar de vez en cuando que este señor te aparecía entre los pasillos y te humillaba de unos cuantos golpes. A veces la gente los atraía hacia la entrada para que el orco hiciera su trabajo y tras subir las escaleras ¡PUM! te mataba. Si eres un jugador que lleva algo de tiempo en el juego, sabes de qué estoy hablando, era una pesadilla. Pues así como yo, hay gente que tiene una historia parecida que contar sobre alguna muerte que han tenido, entonces me puse a pensar ¿Cuáles son las principales razones de muerte en Tibia? Y fue así como nació este top. Sean pues todos ustedes bienvenidos al top 6 de las principales razones por las que se muere en el juego. Todo está basado en estadísticas realizadas por TibiaStats el año pasado, aunque sí vale la pena revisarlos porque las tendencias se repiten constantemente. Un reptil gigante que tira fuego por la boca e incendia el suelo no es precisamente algo que nos provoque confianza. El Dragonlord es una de las bestias más valoradas en Tibia, pues recordemos que en la mayoría de las zonas de dragones, los Dragonlords son el plato fuerte. Por eso casi siempre en las zonas de nivel bajo los encontramos recluidos en pequeñas habitaciones como por ejemplo esta, que se encuentra en Dragon Lairs de Menor. ¿Pero qué tan letal es nuestro amigo rojo? El señor dragón mató 139 mil 182 veces a jugadores durante el año pasado, lo que viene a ser un promedio de unas 350 personas al día, tomando en cuenta de que estamos hablando de todos los servidores existentes. Debemos recordar que existe una cantidad considerable de jugadores, si es que se les puede llamar así, que dejan a sus personajes de nivel decente boteando en Dragonlords, por lo que algunas de esas muertes han de ser por esta razón. Aunque eso sí, por lo menos yo puedo contarles al menos un par de muertes que he tenido por este amigo de ojos verdes. Pero de eso luego hablamos, mientras tanto, aquí lo tienen. Giant Spiders Aguanten, aguanten, aguanten. Troll Trinet Salamander, ¿qué es esa madre? Jonathan, ¿sabes qué es un troll Trinet Salamander en el tibia? No. Ay, gracias. Pues sí, el troll Trinet Salamander es la amenaza que ocupa el quinto lugar en este top. Se puede encontrar en las profundidades de la cueva que se encuentra por debajo del edificio principal en Downport. Y aunque realmente no es peligroso, el hecho es que se encuentra en una zona donde los jugadores que recién están iniciando su aventura en tibia comienzan a dar sus primeros pasos. Además de que estas salamandras entrenadas suelen envenenar a su oponente, y por si fuera poco, en la parte norte de la cueva se encuentra el Salamander Trainer, que es un troll con bastante velocidad y regeneración de vida. En esa zona aparecen bastantes salamandras juntas, por lo que es probable que sea aquí donde sucede la mayor parte de los asesinatos. Pero, ¿cuántos jugadores mata al día? Se estima que mata aproximadamente alrededor de 330 jugadores al día, y gracias a esto, la troll Trinet Salamander mató 139,559 jugadores el año pasado. Así que aquí lo tienen, chiquito pero picoso. Era obvio que en algún peldaño de esta lista se encontraría alguna bestia de Roshamul. Si no conoces este lugar basta con decirte que es algo así como si juntaras un montón de monstruos muy fuertes y los pusieras en un solo sitio. Pues bien, en estas zonas se encuentran los Frazzled Mouse, que son estas bestias de apariencia bastante peculiar. El problema con estos amigos es el hecho de que son bastante rápidos y que hay en abundancia. La mayoría de las personas que mueren en Roshamul a manos de ellos, es porque fueron acorralados en una zona, porque el CEO tuvo algún descuido, por un mal combo o por lag. Los Frazzled Mouse mataron el año pasado a 141,800 jugadores, un promedio de 345 personas diariamente. Tenemos que tomar en cuenta que no todos esos muertos son jugadores de nivel alto, algunos de estos son gente con personajes secundarios, generalmente de niveles bajos, los cuales van acompañados de un equipo y aunque si se sube bastante bien, el hecho es que si te paras en un lugar que no debes, terminarás muerto. ¡Agárrense, que se los van a comer toditos! Dragón, dragón, dragón y dragón. Todos los malditos juegos tienen que tener un dragón en alguna parte y en tibia el dragón es la primera prueba real que tienes como jugador, pues antes de lograr matarlo es probable que solo hayas matado trolls, ratitas y si tienes suerte algún roadworm o una amazona. ¿Y por qué digo que es la prueba real? Pues porque el dragón requiere un cierto conocimiento del juego, referente a sus mecánicas y el daño que puede llegar a meterte si no estás preparado para él. Ahora, si tomamos en cuenta el hecho de que los dragones regularmente se encuentran acompañados por otros dragones o ya de perdida por dragoncitos que parece que no saben hacer otra cosa que no sea tirar fuego, tenemos una combinación peligrosa. El dragón mató en 2015 a 183,488 jugadores, un promedio diario de 460 muertes. A pesar de que el parche no los ha dejado muy bien parados, los chamanes elementales siguen siendo una fuente confiable de daño en todo escenario, pvp, pve y por qué no, en esas pequeñas aventuras recorriendo Azeroth. Nah, los estoy jodiendo. El número 2 son los elementos que están tirados en el pisito. 4,082,698 jugadores murieron con un promedio de 10,100 muertes al día. Shit, ya ni la china. Nipex, no hay más que agregar. Después de todos los peligros que vimos en esta lista, hemos pasado por todo. Dentaduras británicas, dragones, salamandras, la fuerza implacable de la naturaleza. ¡Qué bestia, qué criatura, qué deidad podrá superar todo esto! Nada más y nada menos que él, ella, ellos, tú. El año pasado murieron 4,272,509 jugadores a manos de otros, un promedio de 10,500 muertes por día. Esto convierte a las personas en la amenaza absoluta por excelencia dentro y fuera del juego. La muerte puede ser por diversas razones, matar un bot, matar un jugador de menor nivel que tú, guerras entre jugadores y unos cuantos que suelen salir a cazar gente para entretenerse un rato. Creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos sufrido en algún momento de algún tipo de abuso de poder dentro del juego, o hemos sido partícipes de uno. Actualmente hay servidores donde incluso se te cobra una cuota mensual por no ser cazado y asesinado. Desgraciadamente estos comportamientos se han repetido a lo largo de la historia de Tibia, y no creo que paren nunca. Es algo con lo que debes aprender a vivir si quieres ser un Tibiano. Lo mejor que te puedo sugerir es correr cuando veas esta calaverita. ¿Cuál fue tu muerte más absurda? ¿Con una rata? ¿Con el fuego? ¿Tu mamá te quitó el internet en medio de una cacería? Cuéntanos en la caja de comentarios, nos interesa tu opinión. Por hoy es todo, recuerda visitar la descripción para información extra. También visita mis redes sociales, links en la descripción del video. Hasta luego, que tengas buen día, buena tarde, o buena noche, Hyo Tibia. Incluyendo las de mujeres desnudas con estrellas en las chichis. Específicamente tapándoles el pezón, o las revistas de datos irrelevantes... Levanta.